Doña Carmen, toda esta parte de acá, todos los días hay que bajarnos, hay que bajar por acá. Esta es una laja, la cual hay que tener demasiado cuidado porque si uno se cae, obviamente no queda muy bien. Este puente ahorita, gracias a Dios, está un poquito bajo el agua, pero el cruzar con sacos es bastante difícil, es bien duro. Y como mira aquí, esta es la manera en que hay que subir, por esta laja, por donde hay una fuente que va desprendiendo tierra. De esta manera describió Doña Digna María Brenes la situación que viven todos los días. Se trata de varias fincas cafetaleras en el sector de Los Ángeles de Páramo, en Pérez Celedón. En este lugar había un camino y un puente, pero la crecida del agua generó que lo arrastrara quedando sin paso. Por eso tienen que ingeniárselas para poder transitar. Por eso piden ayuda a las autoridades. Esta es la parte que está afectada, que nos está afectando mucho para las colías de café. Por este puente, todos los días hay que pasar con cargas de café. A veces dos, tres viajes tienen que pasar los agricultores. Son ocho productores de café, que tienen que sacar más de mil panegas este año. Va a ser bastante difícil, por eso solicitamos amablemente la ayuda, que nos ayuden. Son dos kilómetros que tienen que estar recorriendo, para poder traer el café y pasarlo por esta parte. Bajar por esta, por ese caminito. Bajar por ese camino, que es bastante peligroso. Para poder bajar, que es bastante difícil. Muchas veces se han caído, se han golpeado. Pero aún así, ellos, nosotros los cogedores, tenemos que echarle ganas. Le pedimos amablemente que se fuera, que nos ayuden con un proyecto, con un puente, si fuera tan amable de la municipalidad, a alguna institución, con maquinaria, con horas de trabajo. Porque de verdad, nos gusta. Les agradezco mucho. Los recolectores de café tienen que alar a hombro por dos kilómetros los sacos con el grano.